En México están perfectamente mestizados, por llamarlo de alguna manera, los negros. Los que más se resistieron al mestizaje fueron los españoles peninsulares, no los españoles criollos, los que nacieron en México. Los de origen, la tercera gran migración en México es libanesa, la primera por supuesto española, ¿no? O sea, es obvio, sería muy terco de nosotros darle vuelta, son los españoles, y todavía ya en el siglo XX, con la República Española, llega una gran oleada de españoles, estos últimos, por suerte, la mejor gente que ha venido de España, no los que anteriormente venían, ¿no? Que eran monárquicos y muy atrasados y medievales, ¿no? Ya con la República Española llega la mejor gente a México, pero la primer, digamos, migración más importante al país es, migración es española. La original es siempre, durante cuatro siglos, la predominante en nuestro país. Cuando deja de ser predominante es porque los mestizos pasamos a ser los predominantes en México. Esto hay que reconocerlo. México es un país nuevo que no es ya ni indígena, pero tiene un orgulloso pasado indígena, ni es español, pero podemos rescatar lo mejor de España y de Europa, ni es tampoco árabe, porque también tenemos una enorme influencia árabe, esa es la tercera influencia, migración que hay a México, libanesa, siria. Bueno, primero cuando los árabes dominaron España, que indudablemente tuvo una presencia muy grande durante ocho siglos, no es para menos, ¿no? Y luego, durante todo el siglo XX, la inmigración libanesa y siria es la tercera. Y luego ya vienen otras migraciones, México ha sido un país muy afortunado en sus migraciones políticas. Cuando sube Hitler al poder, a México llegan muchísimos judíos y socialistas alemanes. Cuando sube Mussolini al poder, a México llegan muchos italianos progresistas. Cuando Franco sube al poder, también llegan muchos españoles progresistas. De toda América Latina, somos el país con la mayor migración de refugiados políticos, de la mejor gente de toda América Latina. Y el país que más migrantes políticos ha tenido hacia México es Cuba y Guatemala, bueno, los países. Cuba y Guatemala. Entonces, México se ha integrado como nación con una cultura universal muy grande. También hay que decir la norteamericana, ¿eh? Mucha gente de Estados Unidos progresista se ha venido a trabajar a México. Se ha visto como una alternativa al desarrollo capitalista más materializado, el de Estados Unidos. Y también hay grandes intelectuales, personalidades y políticos norteamericanos que se han venido a México. Entonces, esto ha conformado un poco también nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestro perfil. Pero yo dijera que sí, como durante cuatro siglos predominaron los indígenas, en el siglo XX y XXI predominamos los mestizos en este país y es lo que define, digamos, nuestra fisonomía. Que también llegaron hitlerianos, falangistas, malandrines y lacras sociales, pero bueno, es otro tema. Voy a pasarle el micrófono aquí al licenciado. ¿Cómo nos estuviéramos de acuerdo, Óscar Lulú y compañeros que nos escuchan? ¿Cómo podríamos caracterizar esa época de 1800, 1850, en la que podríamos mencionar que quizás no se dio el desarrollo, tanto económico como político, que esperábamos, debido a tres factores internos principalmente? Uno, pues los enormes y desgastantes conflictos, una serie de conflictos que tuvo México desde 1800 hasta 1870 aproximadamente, en una sucesión extraordinaria de cambios políticos en México. Dos, a lo que Óscar ya apuntaba, una ineficaz naciente burguesía o de ricos que habitaban en este país, que no tuvieron la visión, la injundia de invertir, no solamente su dinero, sino invertir por México, porque ellos miraban hacia el extranjero, principalmente hacia Europa. Y tres, sin duda, un papel ideológico que jugó tremendamente, un papel nefasto diría yo, que fue el papel de la iglesia. Que fue un papel ideológico que adormecía, que embrutecía, que sobre todo causaba miedo entre las castas más pobres, la clase social más pobres, en el hecho de que si no rendía lo que tenía que rendir, o si no hacía lo que le decían, pues no iba a tener descanso en el otro mundo. Ni en este, porque también aquí los expoileaban de una manera terrible. Habría que ver nada más en 1850 que la iglesia poseía el 60% del territorio. En tierras. Entonces era imposible que se desarrolle una clase diferente. Pero a lo largo de esto quizás no tengamos, o al menos yo no tengo la capacidad de recordar algunos hechos, pero durante 1800 y 1850 hubo bastantes movimientos que, bueno, desafortunadamente son pocos los registros que se tienen de estos movimientos. Anteriormente a 1800 también hubo muchos intentos de levantamiento de proclamas, pero también no se tienen muchos registros de estas situaciones. Pero yo no sé, sintetizando Oscar, si tú consideraras que debido a estos tres factores internos, claro hay más, pero desafortunadamente no se dio el cambio, que quizás ahorita estuviéramos hablando de un México totalmente distinto, diferente. Que son los tres elementos que están presentes. Y por otro lado, que a pesar de que no había una clase trabajadora más amplia, pero también nos dejó enseñanzas y elementos que son muy importantes. Uno, que desde mi punto de vista es el principal, que el pueblo de México se destaca en contra de cualquier intervención. Que es lo más hermoso que nos pueden haber heredado. Y un segundo elemento es el coraje que tienen de defender sus principios, sus luchas. Y lo más importante es el tratar de, que ellos sí quieren a México, ellos sí quisieron a México, de tener un país totalmente diferente. Con todo gusto. Y retomo lo que nos decía nuestra amiga Lourdes. En el sentido de que diferenciemos entre lo que son los levantamientos propiamente armados, lo que fueron las huelgas de los trabajadores y lo que fueron las protestas. Digamos, tres formas de manifestación de rebeldía, pero que por su alcance son distintos. Los levantamientos se dan, por supuesto, en las grandes gestas, que es lo que más se recuerda normalmente por los estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Los grandes momentos de la patria, donde se dan estos levantamientos. Entonces, es ahí donde nosotros estamos tratando de destacar el papel de los obreros, el papel de los trabajadores, como factores decisivos para el avance, para el triunfo, incluso también hasta para las limitaciones o derrotas que vivimos en algunos momentos. Otras son las huelgas que bien recordábamos la vez pasada, en el caso de Real del Monte y Pachuca, en el caso de Guanajuato, desde el siglo XVII, desde 1600, se empiezan a dar las primeras huelgas en sus formas más primitivas de expresión, porque eran todavía sectores muy atrasados, sectores muy apartados del resto de la sociedad. Así como destacamos el papel de los mineros con Hidalgo, también destaquemos el de los arrieros y el de los camineros con Morelos. El propio Morelos, recordemos que era un trabajador arriero que transportaba mercancías en el lado pacífico del país, no del mar pacífico me refiero, porque era bastante más aguerrido que todos los demás revolucionarios independentistas. El cura Morelos, sin duda, fue el más aguerrido. Y luego, en estas huelgas que se van a continuar, pero en menor magnitud, porque queda muy diezmada la economía después de la independencia, van a ser más aislados y entonces lo que vamos a tener, sobre todo hacia 1850, a 1875, son las organizaciones artesanales, como aquí lo tiene anotado nuestra amiga Lourdes, el papel que van a jugar las mutualidades, las cooperativas, las formas primitivas de organización previa al sindicalismo. El sindicalismo es una expresión de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es cuando nace el ESME, cuando nacen muchos sindicatos en nuestro país, a principios del siglo XX, pero no nacen de la nada, surgen precisamente de las primeras organizaciones primitivas de los trabajadores, que son estas mutualidades, estas cooperativas, estas asociaciones de ayuda, que son muy ilustrativas, pero ahí es muy curioso, los estudiosos que se dedicaron a estos temas nos explican, las cooperativas y mutualidades surgen tanto entre profesionistas, abogados, médicos, dentistas, como entre artesanos, sombrereros, desastres, zapateros, talabarteros, etc. Pero también hay incipientes sectores obreros que se vinculan con ellos y la necesidad por la que surgen las mutualidades es para protegerse entre ellos por tres conceptos. Primero, en caso de enfermedad, ¿quién los apoya? Porque todo sujeto humano está, digamos, expuesto a las enfermedades, pero ¿quién me apoya? Sobre todo si son enfermedades graves, ¿no? Entonces, estas mutualidades servían muy bien para poder apoyar. Segundo, decían ellos, y si caemos a la cárcel, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, digamos, creaban estas formas de organización de apoyo. Y el tercero son, digamos, eventualidades ya más esporádicas, como puedan ser terremotos, aguaceros, todo esto que ahora también lo está azotando. Y entonces distribuían, digamos, los ingresos que tenían las mutualidades, según la importancia de estas actividades, y empezaban a ayudarse entre ellos. Pero una vez que se daban cuenta, ya constituidos, que tenían peso, no solamente de ayuda, sino también político, entonces empezaban a advertir que los gobiernos también querían colaborar con ellos para tener los sujetos a control y para que apoyaran a los gobiernos, ¿no? Entonces, estas formas que se van dando van a ir acompañando el crecimiento de, como bien decía Lourdes, del proletariado que deja de ser artesano, va surgiendo como proletario, se va convirtiendo como obrero, según se van desarrollando las fuerzas de trabajo. Y esto va a tener una expresión ya muy grande, en el caso de los ferrocarrileros, que hacia 1890 son una industria muy desarrollada, ahí es donde van a surgir las primeras formas de organización, ya propiamente sindicalistas. En las industrias, digamos, de vanguardia, como ferrocarrileros, como electricistas, como minero metalúrgicos, ya no mineros del viejo cuño, sino minero metalúrgicos, que es la minería de la industria, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se transforma nuestro proletariado, igual que se va transformando nuestro país. Sí, Oscar, yo creía que nos iba a dar tiempo de ver toda esta historia del mutualismo, que es prácticamente 40 años de historia, que va de 1940, 42, perdón, 1842 a 1876, más o menos, o 1880, que curiosamente cambia a un tipo de organización más de lucha laboral, cuando llega Porfirio Díaz, y eso tiene que ver con el desarrollo, como bien decías, de una maquinaria ya para una industria más desarrollada, que es el ferrocarril, la electricidad y otros. Yo quisiera que dejáramos esa parte para la próxima exposición, para ir a detalle, porque se dieron fenómenos muy interesantes a nivel mundial. A nivel mundial en Francia se estaban dando luchas por la jornada de 10 horas y por empleo, o sea, en Francia se había desarrollado el capitalismo rapaz, pero había masas de trabajadores sin empleo, se organizaron, hacen una manifestación, los masacran, y bueno, muchos emigraron hacia América, muchos de los reprimidos que eran de la dirigencia fueron a parar a las cárceles, pero muchos emigraron hacia América. Igual en Inglaterra, más o menos, en 1864 se da una lucha multitudinaria por la jornada de 10 horas, los reprimen y muchos emigran hacia América. Y curiosamente, donde leí eso fue en el Manifiesto del Partido Comunista, parte de eso, pero parte de eso lo narra Engels en el prefacio al Manifiesto del Partido Comunista, edición 1890, en donde curiosamente no dice un fantasma recorre al mundo, dice un fantasma recorre a Europa, que es el fantasma del comunismo, y ahí explica un concepto que a mí me había saltado, porque pues, como ya yo soy del siglo XX, finales del siglo XX, principios del XXI, yo a mí me llamó mucho la atención que en estas organizaciones mutualistas de 1842, ya se dijeran socialistas, y yo dije, ¿por qué? Pues si eran burgueses, eran pequeñoburgueses, de hecho eran artesanos que querían acrecentar su capital, porque socialista… Gracias.